Javi salude Saluden por acá Salude a la cámara Salude a la cámara Salude a la cámara Salude a la cámara Gracias por ver el video. Arriba el Chimborazo. Arriba el Chimborazo. Simplemente genial. No se alcanza a imaginar lo hermoso que es estar en este lugar. Que cada kilómetro recorrido haya valido la pena. Cada kilómetro completo. Fueron 1830 kilómetros para llegar a esta hermosura de lugar que ven allá y observan. Arriba el Chimborazo. 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 Gracias por ver el video.